hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentras recuerda que sé richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de escorpio cariño cómo estás me guijón de oro espero que esté muy bien suscríbete comenta comparte de un like activa la campanita notificaciones porque es muy importante mi querido escorpio tenga mucho cuidado con las estafas vale por los comentarios de youtube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal si te interesa lo que es una lectura personal en la descripción de cada vídeo vas a encontrar lo que es un correo a través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona si llegamos lo que es un acuerdo perfecto y si no bendiciones carta guía carta consejo para mi querido escorpio empezamos corazón con fuerza cariño que me dicen tenemos lo que es la carta de las de copas irónicamente esta carta también me salió para el signo de géminis puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un géminis cariño tú solamente toma lo que es tuyo o tu ascendente es géminis es importante que busquen su ascendente lo que me dice escorpio me habla de reconciliación me habla de un nuevo amor me hablan de oportunidades pero sobre todo escorpio el amor propio es como que las las personas que van a estar rodeándose contigo vienen con buenas intenciones cariño las propuestas los proyectos las nuevas amistades etcétera etcétera o de repente si tú me dices richard lo que pasa es que yo estoy esperando lo que es una aprobación tú crees que esto va a ser positivo me dicen que es positivo escorpio hay una persona que posiblemente también te está amando ya te ama en secreto puede ser que esta persona está cerca de ti porque hay una persona que quiere entregarte su corazón y aparte de eso escorpio el destino quiere darte lo que es una sorpresa quiere darte lo que es un regalo vale posiblemente puede ser que muchos de vosotros también están lidiando con personas de elemento agua te voy a sacar lo que es signos que dios universo me ayude que dios universo me hablan de oportunidades me hablan de suerte me están hablando que la suerte te acompaña en esta semana en este mes a partir que tú mires la lectura me sale lo que es un virgo me sale capricornio me sale aries cierras con un aries uno más piscis o acuario te enseño las cartitas corazón es una semana es un mes de oportunidades vamos a ver iniciales la letra h la letra h otra vez la letra b perdón la letra s uno más m o b doble ya está corazón vamos a hacer caso de la intuición vale muy bien mi querido escorpio un mensaje del arcángel gabriel pero es una semana muy bonito para ti es una semana de oportunidades de encuentros es una semana también de soltar todo aquello que a lo mejor te está pesando mi querido escorpio vamos a ver qué nos dicen corazón me dicen manifieste sus sueños escucha aquello que modelen sus sueños se materializa en su vida así que en este momento esté atento a las cosas con las que sueña y tenga pensamientos positivos entonces podrá materializar sus sueños más importantes despeje de obstáculos su camino mi querido escorpio entonces corazón me dicen todo lo que tú quieras todo lo que tú deseas cariño hazlo con amor hazlo con fe que te salga del corazón cariño porque mira esta esta carta la carta guía aquí aquí si tú te das cuenta este personaje está entregando su corazón está entregando su corazón a las cosas a los sentimientos a los proyectos escorpio y aquí te dice todo lo que tú manifiestas en tus sueños cariño lo vas a materializar pero tienes que saber moldear esto entonces tienes que hacerlo con fe mi querido escorpio vale siento que si tú quieres algo y si tú empiezas a visualizar de una forma positiva lo vas a lograr pero si tienes ansiedad si tienes estrés si estás contando los minutos los segundos simplemente no pasa cariño vale o si viene una persona en tu vida y tú le das una oportunidad borrón y cuenta nueva pero si tú de repente vas a estar recordándole cada cinco minutos que te engañó que te mintió esa historia no tiene ni pies ni cabeza no tiene ni futuro hagas lo que hagas hazlo con amor escorpio siento que es una semana también que tienes que soltar todos los rencores cariño todos esos recuerdos malos toda esa energía que te está bloqueando porque aquí dice despeje de obstáculos su camino a veces nos preguntamos si decimos escorpio richard porque desde que me dejó esa persona todo me va mal en la vida he perdido el trabajo se alejan la familia los amigos me enfermo etcétera etcétera porque cariño porque yo siempre digo escorpio tienen que cuidar su templo si tú estás con un resentimiento con un dolor con una tristeza con un odio pues simplemente estás contaminando tu templo y por eso que te salen las cosas mal cariño vosotros tienen que saber cómo funcionan las energías muchas veces nos quejamos y cuando tenemos la solución en nuestras manos cariño te recomiendo que sepas usar las energías y vas a ver magia en tu vida cariño vale hazlo con amor hazlo con amor richard pero es que yo no quiero saber nada de esa persona vives con ese resentimiento por eso que te enfermas por eso que te estresas por eso que todo lo bueno que debería llegar se aleja tienes que hacer con amor cuesta y más a ti escorpio vale porque vamos a ser sinceros corazón tú eres una persona que no olvidas cuando alguien te hace daño vale pero siento que tendrías que hacerlo cariño vamos a continuar vamos a ver mi querido escorpio que más me quieren decir lo que es el tarot vidente de luz que dios universo me ayude tenemos lo que es la carta de la sota de bastos me están diciendo aunque todo aunque todo ya esté aunque todo ya esté no perdido simplemente aunque todos haya terminado lo que es en tu vida me dicen que tú vas a poder resurgir porque fíjate en esta carta si tú empiezas a seguir los pasos de hacer con amor este personaje está con una vestimenta de deportista una vestimenta cómoda y aquí tiene lo que es una varita que nos hablan del poder del mago cariño del mago vale como dicen esa frase pídeme y se concederá cariño tus deseos son órdenes fíjate en este terreno este terreno mi querido escorpio está desierto no crece nada no hay vida no hay agua no hay planta no no hay animales cariño pero sin embargo este personaje tiene energía tiene buena vibra quiere continuar para adelante la actitud es muy importante escorpio si tú en estos momentos has fracasado en algo relaciones comunicación lo que es en tu proyecto en tu trabajo y tú lo pones buena cara la situación lo haces con amor tenlo por seguro que va a pasar magia en tu vida y esto que implica que tengas un nuevo trabajo un nuevo proyecto que conozcas a una persona que realmente valga la pena que esta persona que tú crees que está errado cambie también pero tienes que hacerlo con amor si tú cariño dices cuando venga me voy a desquitar de esa persona esa persona no va a volver a tu vida te soy muy sincero vale yo prefiero decirte las cosas como son cariño tienes que saber cómo funcionan las energías tenemos lo que es la carta de las de espadas en este momento mi querido escorpio hay una persona que posiblemente a pesar que no te habla está pensando está reflexionando cómo lo estás tomando posiblemente esa respuesta ese cambio o esa separación cariño esta persona sé que es muy orgulloso muy orgullosa pero en algún momento piensa escorpio estará bien escorpio me estará pensando escorpio habrá superado esto o escorpio estará mal vamos a ver cuál es su energía de esta persona cariño porque a lo mejor de repente está pensando si tú estás sufriendo por él o por ella o si tú de repente ya piensas que tu mundo se acaba también lo que no sabe esta persona es que cariño tú vas a resurgir como el ave fénix tenemos lo que es la carta del tres de bastos veo que esta persona cariño piensa si a lo mejor de repente tú todavía sientes algo por él o por ella o si tú de repente en algún momento piensa volver a su vida pero es verdad que es una persona que vosotros actualmente no tienen contacto no porque porque en todas las cartas este personaje mira para arriba te ignora está con los ojos cerrados y este personaje te da la espalda no está mirando de frente escorpio puede ser que a lo mejor vosotros están bloqueados puede ser que esta persona te ha sacado de todas las redes sociales no te habla no te dice nada o está lo que es en la distancia porque veo que no hay comunicación veo que hay un contacto cero pero sin embargo esta persona te tiene en su cabeza será feliz no será feliz me habrá olvidado me habrá perdonado etcétera etcétera vamos a sacar otra carta más y tenemos lo que es la carta del dos de copas a mí lo que me dice mi querido escorpio esta persona en estos momentos está cegado está cegada vale puede ser orgullo puede ser ego puede ser cariño que está equivocado equivocada tú tómalo como mejor suene para ti pero yo siento escorpio que este personaje luego a pesar que en estos momentos no hay comunicación entre ustedes en un futuro va a buscarte cariño porque tenemos la carta del dos de copas simplemente que en estos momentos las energías no apremian para ustedes cariño vale están distante distanciado distanciadas da igual pero te va a buscar te va a buscar porque esta carta mi querido escorpio es una carta de una persona que te da la espalda de una persona que no sabes nada de él o de ella pero que luego busca lo que es reconciliación pero en este momento las cosas no apremian no entonces cariño si tú lo quieres tener otra vez en tu vida te recomiendo que trabajes las energías te recomiendo esto si tú me dices richard no no lo quiero en mi vida más bien te quiero preguntar si en un futuro va a haber una persona nueva en mi vida pues lo vamos a preguntar escorpio vamos a preguntar vale pero me están diciendo cariño la suerte te está esperando mi querido escorpio la suerte te está diciendo vas a tener una oportunidad corazón una oportunidad para ti vamos a preguntar yo siento tu energía si tú pasas página de esta persona si vas a encontrar otro amor y luego voy a preguntar también lo que es en el trabajo vamos a ver mi querido escorpio está en una faceta en la cual de repente está dejando cosas en la cual de repente hay personas que le ignoran o simplemente no hay contacto vamos a ver si pasara página se olvidara si toma esa decisión escorpio llegaría un amor nuevo a su vida esta carta es importante la carta de la luna me dicen que te va a costar pasar página pero vamos a ver respuesta respuesta me dicen la carta del loco la carta de la torre la carta de la templanza la carta del juicio la carta de la rueda va a llegar pero es importante mi querido escorpio que hagas ese cambio porque tenemos la carta del loco la carta del loco es una carta de impulso cariño la carta de la torre a lo mejor de repente en este momento tú dices richard yo ya no quiero saber nada de esta persona lo quiero olvidar pero es por el calentón del momento porque luego que luego luego que las cosas se pongan en orden porque tenemos la carta de la templanza luego que se te pase la ira corazón es como que tú lo recuerdas entonces posiblemente muchos de vosotros en estos momentos quieren terminar pero es por la energía del momento porque tú todavía tienes una conexión con él o con ella si tú superas esto si tú tomas esa decisión cariño si vas a encontrar a una persona nueva pero te va a costar en el trabajo mi querido escorpio en el trabajo vas a tener una oportunidad si a lo mejor de repente tu caso es que te han echado el trabajo o que no consigues trabajo mi querido escorpio si a escorpio lo han echado del trabajo o no consigue trabajo va a tener una oportunidad una vez que empiece a trabajar las energías la carta del juicio la carta de la luna la carta de loco la carta de la templanza la carta también del ermitaño a mí lo que me dice corazón es importante que trabajes primero las energías cariño porque siento mi querido escorpio que estás un poco negativo un poco negativa y esto no es bueno cariño esto no es bueno vale la carta de la templanza dice está esperando que tú deas ese gran salto no vayas ser que te hayan despedido del trabajo no tengas trabajo y como y como a lo mejor de repente te rechazan de muchas empresas tú dices richard me rindo no te rindas escorpio porque en este momento yo siento tu energía que tú prácticamente quieres tirar la toalla como que no confías cariño es importante que trabaje las energías te piden primero que trabaje las energías y luego corazón la próxima semana podemos preguntar en estos momentos estás muy negativo richard no yo busco pero es que a veces me deprimo trabaja esa parte escorpio trabaja sé que cuesta pero trabaja cariño trabaja cuando tú trabajes esto vas a ver que todo llega porque aquí me dice te lo vuelvo a leer mira dice manifieste sus sueños aquello que modela en sueños se materializa lo que es en su vida cuando dice aquello que modela en sueños lo que tú visualizas también con la mente cariño a veces te pasa que tú te quedas de repente en silencio con la mirada perdida y tu amigo te dice o tu amigo a tu familia en que estás soñando entonces también lo que tú visualizas así que esté atento a las cosas con las que sueña y tenga pensamientos positivos entonces podrá materializar un sueño más importante despeje los obstáculos de su camino entonces corazón ya sabes lo que tienes que hacer vamos a ver cariño vamos a ver cuál es la energía de esa persona que va a volver lo que es a tu vida en un futuro vamos a ver corazón el tarot arcano que dios universo me ayude que dios universo me ayude mi querido escorpio el tarot arcano vamos a ver tenemos lo que es la carta de la rueda la carta también de las de oros la carta también del caballero de bastos y la carta del ocho de bastos en este momento cariño esta persona se siente muy seguro o muy segura de sí mismo vale es una persona que se ha puesto lo que es una coraza es una persona cariño que está un poco la defensiva pero luego mi querido escorpio posiblemente va a saber algo de ustedes y esta persona sí y esta persona va a empezar a tomar decisiones y te va a buscar cariño entonces si tú en este momento mi querido escorpio vamos a suponer no digo para todos porque ya lo veo luego su mensaje vamos a suponer que muchos de vosotros están insistiendo le dices hola por favor podemos hablar estás atento estás atenta y esta persona te ignora porque yo siento que ahora está la defensiva vale en estos momentos este personaje sea hombre o mujer se siente la última chupadita de mango te soy sincero vale se siente especial y tú de repente estás insistiendo escorpio esta persona te va a ignorar porque porque lo ve fácil las cosas cariño si tú mi querido escorpio simplemente toma la decisión de ya no insistir y continúa con tu vida esta persona te va a buscar cariño te va a buscar lamentablemente mi querido escorpio los seres humanos siempre el hombre la mujer siempre como que le gusta lo imposible lo difícil cariño y como que y como yo siento que muchos de ustedes ya sea por amor ya sea por costumbre lo estás escribiendo lo estás insistiendo lo estás llamando esta persona cariño pues pierde el interés entonces corazón te recomiendo que cambies esto sólo de esta manera esta persona tomará lo que es una decisión de buscarte pero si tú continúas como estás actualmente no te va a buscar mi querido escorpio vale muy bien vamos a continuar cariño vamos a ver corazón que me quieren decir para solteros y solteros y solteras que dios universo me ayude que dios universo me ayude escorpio que dios de universo me ayude escorpio tenemos lo que es la carta de la muerte o vas a estar conociendo una persona del signo escorpio también puede ser otro escorpio o una persona pasional una persona que también posiblemente acaba de terminar lo que es una relación o tú te vas a enterar que acababa de terminar lo que es una relación con esta persona cariño vosotros se van a estar conociendo van a estar tratando entonces me está diciendo que la relación no es que tú lo conozcas y ya vas a estar con él o con ella no va a haber un proceso a lo mejor de repente esta persona va a estar dentro de tus estudios proyecto trabajo etcétera etcétera porque veo mucho trabajo mucha dedicación mucho empeño muchas horas en los proyectos y tenemos lo que es la carta del rey de pentáculos con la carta del cinco de bastos una persona con mucho carácter una persona con ideales vosotros cariño van a estar tratándose tú tienes carácter la otra persona también tiene carácter entonces en algún momento van a chocar en algún momento van a discutir o posiblemente puede ser que ya está pasando ya pero sin embargo mi querido escorpio veo que esta persona te necesita a su lado es como un amor amor y odio que digo yo no yo no te quiero yo no siento nada por ti pero cuando tú de repente empiezas a salir con otra persona o a tratar con otra persona o otra persona viene a ti esta persona tiene celos cariño entonces veo que es un hombre una mujer muy territorial escorpio muy territorial siento que esta persona cariño se siente muy especial pero yo siento corazón que a lo mejor el destino o tú le vas a dar lo que es una experiencia para que reaccione por el momento vosotros están en ese proceso vale de te quiero no te quiero te busco no te busco no salgas con nadie y cuando tú de repente estás por él o por ella te ignora estás en esa faceta escorpio pero luego las cosas van a empezar a crecer más y más tiempo al tiempo vale tiempo al tiempo mi querido escorpio si no tienes a nadie vas a conocer a una persona con estas mismas características corazón te enseño la cartita no te asustes con la carta de la muerte la carta de la muerte es tu signo cariño vale y también representa lo que es renacimiento fuego pasión aventuras ilusiones muchos de vosotros escorpio están con una persona ilusionado ilusionada pero no concreta nada todavía pero no quiere decir que esto no funcione en el futuro hay posibilidades simplemente que este chico esta chica pues se hace de rogar cariño vamos a continuar vamos a ver mi querido escorpio las características que dios universo me ayude que dios universo me ayude escorpio que dios y el universo me ayude mi querido escorpio vamos a ver me dice para muchos de vosotros mi querido escorpio posiblemente la persona de interés puede ser que sea de elemento fuego especialmente lo que es un sagitario piel blanca cabello castaño cabello rojo natural o pintado es una persona que le gusta mucho el mundo de la noche o discotecas bares hostelería también todo lo que está relacionado con el turismo puede ser un músico o puede ser de repente una persona un cantante porque no algo relacionado con el espectáculo no pasa desapercibido o desapercibida muy alegre muy feliz la carta del 6 de espadas hay una persona cariño que está en un pleno divorcio o simplemente que deja todo y te vas a encontrar con él o con ella siento que esta persona viene un poco arrepentido arrepentida o de repente te va a contar lo que le ha pasado y se siente avergonzado avergonzada piel blanca cabello negro natural o pintado hombro mujer la carta también de rey de copas hay una persona que es mayor de 40 años o puede ser cualquier edad tú solamente toma lo que es tuyo cabello corto canas con textura gruesa es un poco ancho veo que no hay comunicación entre vosotros contacto cero pero sin embargo este hombre o esta mujer siempre te piensa siempre te recuerda mi querido escorpio lo que pasa aquí el ego escorpio o de repente puede ser que tú lo tienes bloqueado el ego a vosotros dos mi querido escorpio le separa el ego pero siempre te piensa siempre te recuerda corazón mi querido escorpio gracias por tu apoyo cariño ya sabe lo que tienes que hacer trabaja las energías para que pueda cambiar tu mundo yo particularmente siento cariño que algo bueno viene para ti te quiero hasta la vista y sé feliz